Las calles de las ciudades y centros poblados del departamento son el escenario de dos ciclos de eventos que no solamente promueven una activa participación ciudadana, sino que además generan recursos en apoyo a instituciones sociales, educativas y deportivas de cada zona. San José, Gobierno Departamental. Jornada de domingo aquí en el Club San Lorenzo, en la ciudad de San José. Estamos en un torneo de, y para qué lo quiero decir bien, porque ya me retaron varias veces, Taewondo. Eso es lo que se está viviendo hoy aquí en el Club San Lorenzo. Gente de Maldonado, de Montevideo y de todo el departamento de San José en este torneo que busca presentar este arte marcial aquí en nuestro departamento. Maldonado, de Montevideo y de todo el departamento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo has visto este trabajo? ¿Cómo se ve el trabajo desde allá, lo que se trabaja acá? Bueno, primero es un placer estar aquí acompañando a Julio Yadó, a su organización en este evento. A ver, uno ama lo que hace, disfruto de estar aquí. Creo que lo que estás diciendo es así. La mayoría de las veces los eventos, los principales eventos, empiezan en las ciudades con más cantidad de gente. Pero hay un momento que hay que abrir este juego. Hay que abrirlo y llevarlo a la gente. Llevarlo a la gente. En este caso, ha llegado aquí a San José. Es un evento que supera a los 100 competidores. Competidores que han venido de distintas partes de Uruguay, de Maldonado, de Montevideo. Bueno, lo cual engrandece la actividad y muestra el trabajo, refleja el trabajo que se está haciendo a través de los instructores. Porque uno podría decir, bueno, estamos en San José con gente de San José. No, muchachos. En San José ha venido gente de distintas partes de Uruguay. Empiezan a crecer el taekwondo en Uruguay. Y con el crecimiento de las distintas localidades va a hacer que el nivel de Uruguay vaya hacia adelante. ¿Cómo lo has visto ese nivel? Ese nivel es tan... Bueno, es un evento de colores, ¿sí? Entonces es un evento donde lo que estamos viendo son las categorías iniciales. Y, por ejemplo, recién estaba viendo alguna categoría de algunos pequeños. Muy bien. Después esos chicos tienen que mejorar. Pero bueno, es el momento de hacerlo. Este es el camino. Bueno, este evento es donde se empieza a hacer el trabajo, ¿sí? El día de mañana lo que se debe apuntar es, cuando tengan la estructura suficientemente organizada, es en la parte de cinturones negros. Ahí es donde uno puede empezar a comparar más. Pero estos son los pasos necesarios para llegar al nivel que uno pretende quizá de acá a 5 o 10 años. ¿Cómo ve justamente esa organización acá en Uruguay? Bueno, lo mismo ocurre. Por ejemplo, hay que tener... Lo positivo de esto es Julio Yadó. Ya tiene una experiencia internacional. Esa experiencia internacional, junto con otras personas aquí de Uruguay, Julio Yadó tiene experiencia internacional. Leonel Siciliano tiene experiencia internacional. Yamila Berrueta tiene experiencia internacional. Hechos como competidores. Julio Yadó como organizador. Y lo que está tratando de hacer, principalmente Julio Yadó, es transmitir esa experiencia internacional para elevar el nivel acá. Tanto los competidores que están dando sus primeros pasos, los jueces y árbitros también están dando sus primeros pasos. Entonces, lo que veo es muchas ganas de hacer las cosas bien. Están trabajando en ese camino. Hay errores donde no los hay. En todos lados. No hace nada que no se equivoca. Exactamente. Entonces, hoy, uno de mis objetivos es tratar de ayudarlos. Yo voy observando y voy anotando cosas. Me decía Julio Yadó en un momento. Lo está concentrando, lo está anotando. Con un solo objetivo, de ayudarlos. Decir, mira, esto me parece puede salir mejor de esta manera. Esto quizás, si lo hacen de esto, ayudarlos. ¿Para qué? Para que el año que viene, si se vuelve a hacer en San José o donde se haga, uno puede decir, che, mirá, evolucionamos respecto al año pasado. Y evolucionamos. Para eso se necesita gente con experiencia. Yadó la tiene. En la parte, sobre todo, de arbitraje. Hay competidores aquí que la tienen. Como te nombraba recién, hay dos competidores que tienen experiencia internacional. Y todo eso que ellos aprenden es para ustedes. Es para transmitirlo de abajo hacia arriba. Bueno, acá estamos en San Lorenzo. Observen lo que tengo por acá. Hola, ¿qué tal? Hola. Mirá para acá, mirá para acá. Miren, señoras, qué lindos ojos tiene esta chica. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Nombre del colegio? María y de la Academia General Choi. Ahí va. Montevideo. Hola, ¿nombre del colegio? Andrea, el Instituto Lifestyle. ¿De dónde son? San José. ¿Vos sos San José? Sí. ¿Y vos? Montevideo. Montevideo, sí, ya lo que he dicho. Qué cheto. Bueno, uno las ve acá, señoras, un domingo a la mañana, cualquiera diría, bueno, están preparando la ensalada para los chicos ahí en la comida. Pero no es así. Están acá practicando taekwondo. ¿Cómo es esto? Taekwondo. Taekwondo. Ah, pues yo dije taekwondo. Ah, soy bruto, ¿no? Taekwondo. Taekwondo. Ahí va. ¿Qué significa taekwondo? ¿Qué significa? Taekwondo. ¿Cuánto hace que llevas practicando este deporte? Dos años. ¿Casi dos años? Y mi hijo cinco, sí. ¿Y quiénes? Diecisiete. 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 ¿Y el caso tuyo? El mío es hace cinco meses que empezaron mis hijos y el sabón me propuso hacer también y ahí entre yo. ¿Cómo lo sentiste cuando arrancaste? Horrible. Era una patadura. Me dolía todo al otro día. Me quería morir, pero ta, el compartir con los nenes también te ayuda, que te incentiva, ¿no? ¿Y ahora cinturón amarillo? Cinturón amarillo. Avancé un escalón. Un escalón. Exacto. ¿Las dos? Las dos. ¿Van a competir juntas? ¿Van a competir entre ustedes? Van a competir juntas. O sea, se van a dar entre las dos ahí. Vamos a atender un poco. Tenemos otro fin igual, pero nosotras es un escaloncito para pasar nomás. ¿Y lo recomendás? Sí, claro. Sí, sí. A mí me deja sedada. El día que entreno me deja sedadita, voy a la cama, no necesitas ansiolítico, nada. ¿Lo recomendás? Sí, principalmente por un tema de cabeza. Es cambiar la vida, cambia la vida. Para mí fue un cambio de vida, es un estilo diferente de vida. Tiene mucha disciplina. ¿De compañería? Sí. Y en mi caso, para compartir con mi hijo, ya es mucho. Un adolescente con 17 años, ahí ya tenemos mucho. ¿Y vos cuánto tenés? Que no se dice, pero vamos a decirlo ahora. 45. 45. Sí, 45. 34. ¿Y vos cuándo tienen? Los míos tienen 10 y 11. Y están los dos ahí. Y están los dos ahí. No, uno dejó. Uno dejó, no le gustó. Mucha disciplina para él. Los dos igual no pueden ser. Está copado ahí, el otro está copado. Y acá en Sacosea, ¿dónde recomiendás ir? Al círculo policial. Sí. ¿En la escuela? Sí. ¿Vamos a hacerle propaganda? Exigentes, pero bueno. Porque a veces uno se queja de que la exigencia. Y bueno, sí. Pero es lo recomendable. ¿Es un deporte de disciplina? Sí, justamente. Es disciplina. Y es lo que uno piensa. Por eso yo digo, mi hijo es adolescente, con 17 años. Lo puse con 12, con casi 13. Y justamente lo puse por eso. Por la disciplina. Así que... De frente, de frente, de frente. De frente. Saludar. De frente a ustedes. Saludar. Ahí va. Espectacular. Qué nivel. Soy todo un maestro. Ja, 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 ja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí está el... Ah, qué nivel. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Bien. Es el primer torneo que hace, por lo menos. Viene llevándola. La verdad que para hacer el primer torneo, bastante bien. Le falta escuchar un poquito más, pero bien, bien. Le quitaba las manos, las manos, usaba las manos. Sí, le falta un poco más de experiencia nomás. Bueno. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo la viste? Muy complicada, familia. ¿Qué tal, no? Mi primer torneo. ¿Primer torneo? ¿Era grande el otro? Sí. Acá el entrenador me dijo que tenés que escuchar un poco más, hacer caso. Sí. Te gritó ahí, metés las manos, metés las manos. Sí, yo soy, viste, tremendo a bruto, no me doy cuenta de los puntos que hago. ¿Cómo te llamás? Manuel Rodríguez. ¿De dónde sos? De Montevideo. ¿De Montevideo? ¿Tu primer torneo? Mi primer torneo es del talcondo. ¿Del talcondo? Antes yo hice el karate. ¿El karate antes? ¿Tienes una base? Sí. Muy notable. Vamos arriba. Muchas gracias. 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 Las calles de las ciudades y centros poblados del departamento son el escenario de dos ciclos de eventos que no solamente promueven una activa participación ciudadana, sino que además generan recursos en apoyo a instituciones sociales, educativas y deportivas de cada zona. San José. Gobierno Departamental.